Vamos a hablarles de otro tema que está rondando también, está en el imaginario colectivo porque hay un riesgo inminente, hablamos de este cohete de la misión china, ¿no? Este cohete Long March que se llama que mientras estamos hablando con ustedes va descendiendo lentamente, 10 kilómetros por día, está orbitando nuestro planeta descendiendo cada vez más a poco más de 30.000 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Sabemos que el cohete, o al menos una parte de este cohete, va a caer desde algún momento, desde el próximo sábado. Ya se sabe más o menos también cuál va a ser la hora. Le vamos a estar comentando todo eso. ¿Por qué se ha hablado de un riesgo inminente? Porque lamentablemente la caída no es controlada. Estas misiones por lo general tienen un sistema de reingreso a la atmósfera que es controlado. Lo calculan para que estos elementos, uno o varios elementos, caigan en el mar. Sin embargo, en este caso no se sabe por qué, no se tiene ese control y este objeto va a caer. Y por el tamaño, que hablamos de 30 metros, 22 toneladas, probablemente se va a desintegrar un poco, pero una o dos partes al menos pueden llegar a impactar con la superficie del planeta. La mayor parte de las probabilidades que caiga, aquí tenemos la gráfica, Juan Manuel. Mira, aquí está el cohete, entonces lo más probable ya se ha definido esta franja, no la he escuchado. Entre Nueva York y Chiloé, si fuera América. Sin embargo, vamos a ver porque esto ya está siendo seguido con detalle por la NASA, por las agencias espaciales. Entonces, la franja que puede atravesar, ustedes lo ven, es bastante amplia. Todo esto que está acá, el amarillo, es el lugar por donde avanza, por donde orbita a toda esta velocidad este cohete. Lo importante, y pasa por Chile, aquí está. Lo importante también es que ya hay una estimación, al menos, de dónde podría ser el punto de impacto. Esto lo está liberando justamente la NASA hace muy pocos momentos. Vamos a ver, señor director, esa gráfica también porque la tenemos más o menos preparada. Sabemos que aquí no hay nada completamente cierto, no hay certezas. Sin embargo, lo que se ha calculado con alguno de los modelos es que este cohete Long March podría caer en este punto del Pacífico, sobre Nueva Zelanda. Sin embargo, han sido muy claros en que puede haber algún tipo de variación. Y aunque sea un poco la variación a la velocidad que va, puede significar entonces que puede caer en diferentes puntos. Chile está dentro también de este mapa de posibilidades. Y es por eso que le queremos comentar que la Fuerza Aérea justamente esta mañana habló con nosotros y dijeron que también ellos, con nuestra tecnología, están rastreando este objeto, están en comunicación también con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, para poder calcular más o menos dónde va a caer. Y de hecho, ya saben desde Chile cuál sería la hora del impacto este día sábado. En la actualidad, el sistema o este lanzador chino se encuentra en un proceso de caimiento de altura que, predicho de acuerdo a las fuentes oficiales por parte del 18º Escuadrón de Control de Satélites de Estados Unidos, se establece su punto de impacto en el Océano Pacífico al norte de Nueva Zelanda para el día 8 de mayo, aproximadamente a las 6 horas PM local chilena. Perfecto. La única parte de Chile que estaría completamente fuera de peligro sería Punta Arenas. El resto puede caer en cualquier punto. Ahora, la posibilidad de que caiga en Chile, lo habíamos calculado ayer, era más o menos una en un millón. La misma cantidad de probabilidades de que a uno le llegue un rayo. Vamos a seguir avanzando de todas maneras.